Es que es muy especial jugar de loca, para mí he jugado solamente aquí en Barranquilla y la energía es increíble, siempre está el público ahí encima tuyo apoyándote a pesar de los momentos malos o buenos y la verdad que eso lo hace muy muy especial y nunca pensé que llegaría a disfrutar tanto el jugar Copa Davis y más de loca.